Hola, ¿qué tal? Soy Diego Laje y te voy a contar los dos temas internacionales que son absolutamente indispensables en este momento. El primero es, ¿qué pasó después del atentado en Cataluña de esta célula de Estado Islámico, ISIS, EI, Daesh, como quieras llamarlos, todo lo mismo? ¿Qué pasó después de los hechos que terminaron con la muerte de casi todos y en particular con la investigación que sigue adelante? ¿Por qué? Porque el inspirador de estos actos fue el ahora denominado Imán de Ripoll, un religioso llamado Abdelaki es Sati. Este hombre que es absolutamente enigmático, tiene detalles que trascienden todos los días. Ahora la prensa española, en particular el mundo de España, dice que este religioso tenía una vida, base y todo en la localidad de Bilborde. Bilborde queda en Bélgica, o sea, tiene una vida con su familia, con cosas en Bélgica, que nadie había trazado. De hecho, los belgas, las autoridades belgas, según la prensa española, lo habían identificado como un tipo ya peligroso, un tipo raro, un tipo cuestionable. España tenía indicios de que el tipo era raro porque lo habían pescado, traficando 120 kilogramos de droga. Lo habían encarcelado, recordemos que lo habían encarcelado y había compartido cárcel con, por ejemplo, los arrestados por los atentados de allá de 2004, que hicieron los trenes en Atocha, que dejaron casi 200 muertos, había compartido cárcel con uno de los imputados y encarcelados por ese hecho. Lo cierto es que España lo tuvo encarcelado, un juez lo liberó por no considerarlo una amenaza. Bélgica lo miraba, lo estaba mirando de cerca a uno de sus propios residentes, le dijo a España cuidado, este tipo es peligroso. Nadie reaccionó y ahora trascienden cada vez más detalles sobre la vida de este hombre que era residente belga. Europa, por su parte, sigue al filo de la amenaza. ¿Por qué? Porque trascendieron videos diciendo, por un lado, que hay yihadistas, que hablan español, que eran residentes de España y que prometen reconquistar España para el mundo árabe, como sucedió durante las épocas medievales. Recordemos, hay un yihadista que dice en español, en un video, prometiendo más ataques, con el permiso de Alá, Al-Andaluz, que sería el nombre antiguo de España, volverá a ser lo que fue, tierra de califato. Este hombre se identifica en pantalla como Abu Lais al-Kurdubi, o sea, el cordobés, es la última parte de ese nombre. Las autoridades lo identificaron como Muhammad Yasin Abraham Pérez. Tiene 22 años, es hijo de una pareja mixta, entre una española y un musulmán, y es parte del Estado Islámico. En su video también dijo que lo que se había hecho en Cataluña era comenzar ataques hasta reconquistar, supuestamente, ese territorio para el mundo musulmán. Y además, entre otras cosas, tiene un reclamo muy duro por la Inquisición y la cantidad de musulmanes que se perdieron durante ese accionar cruel hace casi medio milenio. Un reclamo antiguo, definitivamente. En otro video similar también, un niño amenaza a Trump y dice, lo leo, que esto es lo que dice el chico, mi mensaje a Trump, el títere de los judíos. Todos los links para que puedas ver los videos van a estar al pie ahora en la explicación de este video en YouTube. Y también lo vamos a consignar en el resto de las redes sociales donde esto aparece. Te cambio el tema totalmente. Te llevo a Venezuela. Allí la fiscal general pro-chavista, Luisa Ortega, que después cambió y empezó a criticar a Maduro, ahora tuvo que abandonar Venezuela, pasó a Colombia y ahora se fue a Brasil. Promete tener información que vincula el caso Odebrecht con las autoridades venezolanas y con el Partido Socialista Unido de Venezuela, el oficialismo de ese país. Entre tanto, te agrego más datos, las cadenas Caracol y RCN, originalmente de Colombia y muy críticas del régimen de Maduro, salieron del aire en ese país. Cada vez se pueden ver menos canales internacionales y menos canales que no sean oficialistas. En el Parlamento del Mercosur, el denominado Parla Sur, los diputados opositores de la Asamblea Nacional, recordemos que tenemos una Asamblea Constituyente que ahora es el superpoder que tachó todo, que avasalló todo, pero la Asamblea Nacional del Parlamento o el Congreso de ese país unicameral está en manos de la oposición. Los representantes de allí son los auténticos admitidos por el Parla Sur para representar a Venezuela dentro de ese cuerpo en el que Venezuela, recordemos, está suspendida. Y al mismo tiempo, en la misma sesión del Parla Sur, rechazó cualquier intervención militar, y cito, que rechazaron cualquier intervención militar extranjera en Venezuela. Lo único que te tengo que decir es que eso fue algo que Trump hizo flotar en declaraciones diciendo que no se descartaba la opción militar para ese país. Ya recordemos que el ingreso de Rusia y de Irán a la política venezolana es vista como un riesgo muy serio para Estados Unidos. Y como último dato, los medios oficialistas venezolanos celebran el rechazo a la intervención extranjera en Venezuela, pero omitieron decir que diputados opositores eran los aceptados, los admitidos oficialmente por ese cuerpo multinacional. Una casualidad, una omisión, le puede pasar a cualquiera. Que tengas un excelente día. Gracias.